A los distribuidores, ¿cómo les ha afectado el paro y el aumento de los precios en sus negocios? Todo ha aumentado, todo eso, toda la fruta, la verdura, todo está carísimo. ¿Cuáles son los productos que más han aumentado? El cebollín, la papa, el tomate, el... ¿cómo se llama? La zanahoria. ¿En cuánto estaba la papa antes y en cuánto se encuentra ahora por el paro? La papa se conseguía 70.000, 80.000 euros, ahora vale 110.000, 120.000 euros. ¿Y el tomate? El tomate es 110.000 pesos.